El escritor e historiador rionegrero Jaime Tobón Villegas viene entregando para estos últimos días del año su más reciente libro, esta vez dedicado al prócer Liborio Mejía, donde después de una ardua investigación nos cuenta partes de la historia de vida de este personaje de la independencia. Bueno, es un proceso de muchos años, porque nací en un hogar de intelectuales, mi padre fue un intelectual de mucho prestigio, fue pintor, historiador, personero de Río Negro, tesorero de Río Negro, concejal, secretario del consejo, director del secretario del liceo, entonces fue un montón de acontecimientos caseros que me fueron llevando por la senda de la historia y la biografía de Río Negro, de muchos personajes, y después en vez de que ya cogí también la parte de historia, investigar mucho y logré acumular un montón de hechos y de personajes de mucha importancia para Río Negro que me permiten a mí ya de dirigirme hacia cualquier personaje o hacia un hecho destacado. El libro cuenta algunos aspectos y personajes de la época independista de Colombia y que estuvieron acompañando a este líder militar rionegrero en muchos pasajes de su vida, desde la niñez hasta la muerte. Eso ha sido pues el fondo, la trastienda de todo este libro, que hoy con orgullo presento a la comunidad rionegrera, es una aproximación a la biografía del coronel Livorio Mejía, distinguido héroe, mártir y líder rionegrero, que nació en 1792 y fue asesinado por las fuerzas españolas en 1816 durante el régimen del terror. La vida de Livorio Mejía es una carrera de éxitos y fracasos. Éxitos porque desde que comenzó se integró primero con muchos intelectuales. Aquí en Río Negro tuvo la escuela primaria que no se sabía, yo logré descubrir actas del primer director de la escuela pública y hubo otro también que fue a la vez profesor del general José María Córdoba. De aquí Livorio Mejía se fue para Bogotá con la complacencia de los padres que quisieron que él estudiara en Bogotá como habían estudiado ellos mismos en Bogotá, en el Correjo de San Bartolomé. Esta obra literaria será entregada totalmente gratis para las personas que quieran conocer la vida e historia del líder Livorio Mejía, comandante rionegrero en la época de la independencia colombiana. El libro lo puede conseguir contactando a su escritor Jairo Tobón Villegas.